Buenos días chicas, os voy a enseñar como conseguir otro trofeo en fast for good life Mercado de granjeros, tenemos que tener 50 de cada alimento Maíz, patatas, tomate, lechuga, trigo, uvas, manzana, alfalfa, calabaza, huevos, leche Como ya han arreglado lo de la leche, que las vacas antes no daban leche y ahora si Ya si se puede conseguir el trofeo, os muestro que ya se puede coger la leche Para que lo vean, porque ya las vacas ya si ponen Y así que obteniendo el 50 de cada uno conseguiríamos el trofeo Si os ha parecido útil, dale un like, suscribiros y campanita Hasta la próxima